Simeón y Ana María y José amaban a Dios y querían obedecerle. Cuando Jesús tenía 40 días, viajaron de Belén al templo en Jerusalén para dedicarlo a Dios. Sabían que Jesús era un regalo de Dios. En el templo, hay un hombre llamado Simeón. Un día, mientras Simeón era más joven, Dios le dijo que no moriría hasta que viera al Mesías. Cuando Simeón vio a Jesús, lo sostuvo en sus brazos y comenzó a alabar a Dios. Él dijo, mis ojos han visto tu salvación. Había otra persona en el templo ese día. Se llamaba Ana. Ana tenía 84 años y era viuda. Se quedaba en el templo orando y ayunando todos los días y noches. Ana era una profetisa. Tan pronto como vio a Jesús, le agradeció a Dios por enviar al Salvador. Simeón y Ana vieron a Jesús y supieron que él era el Salvador prometido de Dios. María y José estaban asombrados. Simeón los bendijo y les habló a María y a José sobre el futuro de Jesús. Este fue un día muy especial. La larga espera por un Salvador había terminado. La larga espera. ăn